Y hoy tenemos invitada maravillosa además que muy conocida, Paola López, está con nosotros. Paola, qué rico verte a través de la pantalla y saber que sigues trabajando en pro de hacer, conocer y reconocer a nuestra tierra Barranca Bermeja. Hola, Maris, estamos felices porque estamos sintronizados, por supuesto, con nuestro canal y tú eres esa cuota barranqueña que nos hace sentir orgullosos. Un saludo para ti, para Laurita, para todo el equipo del Café de la Mañana. Bueno, vamos a empezar a hablar de Historias Bermejas, ¿de dónde sale este nombre y qué vamos a encontrar en esta nueva producción? Historias Bermejas nace del sentir de la comunidad, de la cotidianidad. Sabemos que Barranca Bermeja es el nombre de la bella hija del sol y Barrancas se refiere a la tierra y Bermejas es esa tonalidad rojiza que caracteriza este territorio tan bello. Son 10 capítulos que nacen precisamente de esas actividades cotidianas que son poco visibilizadas, pero que hacen que nuestros barranqueños se enfrenten a situaciones muy, muy difíciles y que buscan también la diversificación de esa economía del día a día, incluso de la informalidad. Ahí estamos viendo imágenes, por ejemplo, de Hombres Rana, que es el segundo capítulo de esta serie llamada Historias Bermejas, que muestra precisamente esa actividad de las personas que extraen la arena del río. Son 10 capítulos discontinuos que, pues dirigidos por Paola López, esta rolonqueña, bogotana, pero ya habitante de Barranca Bermeja hace 21 años, y Henry Durán, mi productor con todo un equipo de barranqueños, pues logramos contar a través de un formato de crónica, historias sensibles, historias de la cotidianidad, historias que le permiten a todo el gran Santander y al país conocer qué es lo que ocurre en Barranca Bermeja, qué es eso que nos diferencia del resto del departamento de Santander y cuáles son las actividades durísimas que tienen que enfrentar algunos de nuestros habitantes. Esta serie se produjo en plena época de pandemia, obviamente, pues con todos los protocolos de bioseguridad, y cuenta, por ejemplo, la historia de dos habitantes de calle que se sumergieron en las drogas, pero que gracias al amor lograron salir adelante, y ese capítulo se llama El Vicio del Amor. Estas imágenes que ven ahí se llama, el capítulo se llama Resilientes, y es todas las peripecias que tienen que hacer las personas en una ciudad que no es tan amigable con la infraestructura para las personas con algún tipo de discapacidad. Hay un capítulo bellísimo que se llama Estrella Multimodal y muestra precisamente la ubicación geoestratégica de nuestra amada Barranca Bermeja con respecto a los grandes proyectos viales e industriales que hay en la región, pescadores en el olvido, que tiene que ver con esa bonita labor de los pescadores, pero que en definitiva por temas de malas prácticas de pesca, contaminación, en fin, han tenido que disminuir muchísimo el ingreso en sus casas. Me encanta. Algo que nos caracteriza, Mari, si sabes, dime. Perdóname, Pau, porque lo sé. Yo hablo mucho. No, yo lo sé. Y además que te emocionas, porque obvio eres la directora del proyecto, porque obviamente conoces las historias, porque tienes que venderlo y hacer que nosotros todos nos interesemos y querramos estar ahí pegados conociendo las historias de estas personas y exaltar además la labor de todos ellos. Y algo que me encanta y de lo que has estado hablando y haciéndonos como de pronto una recopilación de cada uno de los capítulos que vamos a ver, es que todas son historias diferentes. Muchas veces cuando hablan o cuando escuchamos hablar de Barranca Bermeja en boca de otras personas, solo tienen en su pensamiento el tema del petróleo, ¿verdad? O de pronto del pescado, porque por el famoso bocachico frito sudado. Pero hoy, pues tú los mencionas también, el tema de los areneros, de las personas que están en condición de discapacidad, el tener también en cuenta a las personas que estuvieron en condición de calle, y eso pues muestra la parte humana de los barranqueños o de quienes viven en Barranca Bermeja. Fíjate que hay un capítulo muy especial que se llama El baile de los que sobran. Sobran aquí y sobran allá. Son esos migrantes venezolanos que se agolparon en las calles de muchas ciudades de nuestro país y que en específico en Barranca Bermeja se dedican al arte urbano. Entonces, esas personas que fueron quizá rechazadas por alguna situación en su país y que incluso aquí también han sido víctima de esa estigmatización. Entonces, ese capítulo también es bellísimo. Hay uno que es propicio con el tema de la pandemia, cuando empezó toda la educación apoyada por las tecnologías de la información y las comunicaciones, y se llama, profe, no tengo datos. ¿Cuántos de nuestros niños les pasó eso, que tenían que hacer todas las peripecias? Y se van a sorprender de ver cómo, por ejemplo, una niña tenía que montarse a un árbol para poder adquirir esa conectividad y poder responder con sus compromisos académicos. Hay uno que me encanta, y sé que a Amaris también le va a fascinar, y a todos los barranqueños se llama ADN del sabor Bermeja. Ese sabor que nos caracteriza, que es el sancocho tripásico, cómo nació a raíz de la lucha social, de toda esta lucha obrera. Ustedes saben que el abuso nació en Barranca Bermeja. Nosotros somos una del sindicalismo y de la lucha social. Y cómo esas personas que querían defender una causa traían una cabecita de bagri, el otro pulía medio platanito, el otro traía un tomatico, y entre todos lograron una preparación gastronómica exquisita como el sancocho frito, tripásico, obviamente también con pescadito. Pau, ¿de dónde salieron los nombres? Porque todos tienen un nombre coloquial, pero que hace que uno como que se interese un poco más. El baile de los que sobran no dice, ve, sobran aquí, sobran allá, y uno pues lejos de identificarlos con la migración, y cuando ya lo mencionan no dice, ala sí, entonces termina siendo nombres chéveres, diferentes. Se me erizó la piel y se me quebranta la voz, porque definitivamente si hay alguien que ama esta tierra profundamente es Paola López, porque esta tierra me adoptó hace 21 años. Un día nos sentamos con Henry Durán, mi productora, que le envío un saludo especial, y dijimos, bueno, las temáticas las tenemos definidas, pero eso tiene que enganchar. Por ejemplo, la historia de los hombres rana, son esas personas que se sumergen con una sola inhalación en sus pulmones y a brazo limpio con unas canecas, que ustedes se van a sorprender con unas canecas metálicas, sacan la arena del río Magdalena, tienen una musculatura y una chocolatina que cualquier mojito envidiaría. Sí, entonces quisimos que engancharan los títulos, por supuesto, porque primero la programación de Canal 3 es variada, es interesante, es atractiva, pero si nos damos cuenta, Barranca Bermeja casi no se ha visibilizado, por lo menos porque a veces dicen que nosotros no hacemos parte de Santander, porque aquí escuchamos vallenato, comemos pescado, hablamos golpeado, eche mano, eche, no joda mano. Entonces quisimos mostrar realmente la identidad de Barranca Bermeja, pero no desde el petróleo, no desde el desarrollo, porque Barranca Bermeja es una ciudad rica, pero la verdadera riqueza de amares y televidentes está en la gente, están esas actividades poco visibilizadas, poco valoradas incluso, que hacen que nuestros ciudadanos, que nuestros barranqueños berracos y aguerridos, pues puedan dinamizar también la economía y sobre todo llegar sustento a sus hogares. Así que es un proyecto muy hermoso, queremos invitarlos a que no se despeguen de Canal 3 los martes y jueves a las 9 de la noche, el estreno es el 16, ahorita, ahorita en unos 15 días exactamente para que se conecten con Historias Bermeja. Bueno, pues Bea, yo creo que no hay más para decirles, esta historia nos tiene solamente en tu boca, Pao, nos tiene enamorados, sé que cuando ya los veamos en pantalla, sin duda vamos a querer conocer un poco más de Barranca Bermeja y adentrarnos a su gente y conocer su cultura, así que estaremos muy pendientes martes y jueves de 9 a 9 y 30 de la tarde por la pantalla del Canal 3 el 16 de junio. Una ñapita, una ñapita, un capítulo que se me olvidó mencionar, se llama Oro Negro en mi casa y es tradicional en Barranca Bermeja porque la gente sabe y conoce de la industria del petróleo que nació aquí, pero no saben que justo donde hay riqueza debajo, en la superficie hay pobreza. Fuimos hasta el corregimiento del centro y conocimos historias duras, ustedes se van a sorprender de personas que casi que viven en la miseria teniendo tanta riqueza bajo el suelo. Pero bueno, eso hace parte de la cotidianidad de los barranqueños, queremos enviarles un saludo muy especial y gracias al Canal 3 por esta oportunidad porque ustedes son quienes apoyan a las producciones o los productores o las casas productoras de Barranca Bermeja y de todo nuestro departamento. Un saludo especial para Henry Durán, el productor, Juan Felipe Madrid, Sobara García, Jair Guarnizo, Nicolás Durán, Darley Martínez y todo mi equipo de trabajo que los queremos mucho y los llevamos en el alma y queremos seguir haciendo producciones para Canal 3 porque definitivamente el gran Santander se lo merece. Ay, Paola, qué gusto de verdad verte ahora como directora, ahora buscando esas historias maravillosas y sé que se vienen grandes cosas para Barranca Bermeja si sigues así trabajando en pro de este mundo audiovisual. Así que, Paola, un beso para ti, un abrazo y estaremos pendientes el 16 de junio. Estamos orgullosos de ti, dama. Te queremos, chao. Gracias, un beso para ti. Nos vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más de nuestro Cafecito de la Mañana.